En el capítulo 98 de Infiel veremos que Asia confronta a su hijo por haber mentido que Aras lo golpeó. Ella harta de esa situación decide adelantar su boda con Aras. También Volkan enfrenta a Nader por haber atacado a Derin. Este apuñala a Melih. Bajar harta de tantas desgracias decide irse con su esposo a Ankara. Por otro lado Derin nota que Volkan se pone celoso cuando la ve con Onur así que decide acercarse más a este. Onur la lleva a la fiesta de cumpleaños de Aras pues los dos son amigos. Leila lleva a Lio a la fiesta para molestar a Asia. El tóxico también aparece en la fiesta. Asia anuncia que ella y Aras se casarán en dos semanas. El capítulo comienza con Asia diciéndoles a Lio y a Volkan que verán una película. Volkan le pregunta cuál. Asia le dice que una que le recomendó a Aras. Ella reproduce el video que su novio le mandó donde se ve que Ali fue quien se puso como loco y rompió cosas y Aras solo trató de calmarlo. El chico y el tóxico se sorprenden. Aras le dice a su mamá que su tío le dijo que ella estaba muerta y lo llevó a Inglaterra. Le pregunta si él no sabía que estaba viva. A Isa le dice que no lo sabe que en el hospital solo le dijeron que él había muerto y su cuñado se fue al extranjero. Aras le pregunta cómo se inició el fuego pues el informe policial dice que fue un accidente. A Isa le revela que su tío fue quien quemó la casa por dinero. Aras se sorprende. Volkan le reclama a su hijo por engañarlo. Asia le pregunta a Lee cómo se hizo los moretones. Ella se da cuenta que él mismo se los hizo así que se horroriza. Le recuerda a su hijo que le ocultó que sus compañeros de Zambul le hacían bullying. A Lee le dice que no quería disgustarla. Asia le dice que esta vez sí que la ha disgustado. Aras le pregunta a su mamá por qué se cambió el nombre a Golizar. Ella llorando le dice que tenía vergüenza por sus quemaduras y además que la gente decía que ella había causado el incendio. Volkan le sigue reclamando a su hijo. Le grita que lo ha avergonzado ante ese hombre y ante su madre. Asia viene y guarda en una bolsa de celular y los juegos de Ali. Le dice a este que está castigado que a partir de ahora solo leerá libros que tal vez así crezcan su desarrollo personal. Ali furioso le grita a sus padres que también deberían fijarse en lo que ellos hacen. Le recuerda a su mamá que ella le mintió a su papá que lo había matado y a su padre lo delata contando que él le dijo que esperaran para tener un plan y así deshacerse de Aras. Le grita que es lo que ha hecho pero otra vez es el único culpable. Se va gritando que lo dejen en paz. Aras le dice a su mamá que hay cosas que aún no entiende. Le cuenta que Halugur lo salvó del incendio y fue quien compró el terreno donde estaba la casa de ellos. Aise se sorprende. Aras le pregunta si conoce a Halugur. Le muestra una foto de este. Aise le miente que no lo conoce. Volkan le dice a Asia que todo eso es por su insistencia de estar con ese hombre. Asia le grita que se calle. Le reclama por pensar en Aras cuando Alicia ha lastimado a sí mismo. Volkan le dice que Ali ha hecho eso porque no quiere al hombre que ella se ha empeñado en meter en su vida. Asia sarcástica le pide disculpas por intentar ser feliz. El tóxico le dice que es imposible mientras Ali y él sufran. Asia le dice que pudo ser feliz pero él se ha puesto en medio. Que está cansada de contar sus actos sucios uno detrás de otro. Pero lo peor de todo es que ha conseguido que Ali sea un chico conflictivo. Dice que creyó que pasaría página y podía ser que Ali tenga una relación sana con sus padres pero le grita que ella es quien no puede tener una relación sana con él. Volkan le dice que está enamorado de ella. Asia le grita que eso no es amor que está enfermo. Ella se va a la cocina. El tóxico le dice que ella es quien los ha llevado a Ali y a él a ese extremo. El malvado hombre sale de la casa y llama a Haluk. Le cuenta a este que Aras ha encontrado a su madre. Haluk se sorprende. Volkan le dice que antes de que Aras se convierta en su enemigo será mejor que se deshaga de él. Asia sale de su casa y se sube a su coche. Volkan dice que si ella no sacara Aras de sus vidas lo hará a él. Meli conversa con Bajar sobre una oferta de trabajo que le han hecho en Ankara. A él lo llaman de la comisaría y le informan que Nader está libre. Él se lo cuenta a su esposa. Reniega por no poder decirles a Gonul y a Haluk pues no quiere preocuparlos. Bajar llama a Volkan y le cuenta del ataque que Derin tuvo. Le pide que se encargue del asunto pues la chica es su esposa. Meli le reclama por hacer eso. Bajar le recuerda que van a tener un hijo así que dice que no quiere que él se meta en problemas. Derin llama a Nur y le pide que le acompañe a la comisaría pues necesita que testifique que Nader la atacó. Él acepta pero con la condición de que lo invite a cenar. Derin acepta regañadientes. Leila aparece en casa de Aras. Ella saluda a Isaac llamando a la mamá. Aras le pide a su madre que vaya al coche. Ella se va. Aras le reclama a Leila por llenarle la cabeza a su madre de mentiras. Le dice que no vuelva a su casa. Asia lo llama pero él la ignora. Leila se burla de él diciéndole que seguro está aburrido pues el marido de esa mujer y su hijo son muy conflictivos. Asegura que no es feliz como lo era con ella. Aras harto le dice que se largue que ha malgastado su tiempo hablando con ella. Él se va. Deria le manda un mensaje a Asia avisándole que Aras ha venido al hospital con su madre. Kadir le agradece a Deria por ayudarlos a que revisen a la mamá de Aras. Dice que su jefe no quería pedirle ayuda a Asia. Deria le dice que si lo hubiera hecho Asia le hubiera ayudado. Un hombre llama a Kadir y le habla sobre la propiedad que ha comprado. Deria cree que Kadir ha conseguido una casa para vivir pero él le cuenta que Aras ha comprado la casa de Volkan para ayudarlo a conseguir el dinero. Deria se sorprende. Asia viene. Aras sale con su mamá del consultorio. Asia lo saluda. Deria se lleva a la señora para que le hagan otras pruebas. Asia le pregunta Aras si pueden hablar. Los dos se van. Volkan llama la atención de Nader patiendo su coche así que la alarma del auto de este suena. El hombre molesto baja. Melis le pide a Volkan que hablen con Nader civilizadamente pero Volkan golpea al hombre y le reclama por atacar a su esposa. Melis lo detiene. De pronto Nader saca un cuchillo y apuñala a Melis. Luego el hombre huye. Volkan trata de auxiliar al tío de su esposa. Asia le pide disculpas a Aras por haber dudado de él. Aras le dice que le dolió demasiado eso. Asia le dice que lo sabe pero Alí es su única debilidad y Volkan se aprovecha de eso. Aras le dice que podría aceptar su disculpa ahora pero sabe que mañana volverá a repetirse. Que están atrapados en el celo darsal sin poder avanzar. Asia le asegura que quiere que avancen. Aras le pregunta si aceptaría si ahora le propusiera que vayan a un registro civil a casarse. Asia le contesta que si es la única forma de que tengan una relación normal y se den el amor que se merecen se casen ahora. Ara se sorprende. Le pregunta y qué pasará con Alí. Asia le dice que seguro él ya se acostumbrará a su relación. Los dos se dicen que se aman y se abrazan. Kadir y Aise salen del hospital. Aras le propone a su amada que mañana en su fiesta de cumpleaños anuncien su boda. A Asia le encanta la idea. De pronto Volkan llega con Melis herido. Aras pide una silla de ruedas. Así Volkan lleva a Melis adentro. Kadir lleva a Aise al coche y le dice que ahora vuelve. Él se va. Aise recuerda cuando Leila le dio un teléfono para que la llamara. Pues dijo que seguro Aras no iba a querer que hablara con ella. Aise la llama y le cuenta que ahora sí, así se van a casar. Aise informa que Melis está bien, que apenas ha sufrido daños. Gonul le reclama a su hermano por ir detrás de ese hombre. Bajar molesta le recuerda que Melis lo hizo por Derin. Deria le dice que no es bueno que se estrese por su estado. La lleva afuera para calmarla. Al ver a Volkan, Bajar le reclama porque hirieron a su marido. Asia, Deria y Gonul tratan de calmarla. Bajar dice que está harta de las tragedias que ocurren a cada rato. Volkan ve que Leila lo llama así que se va. Derin le agradece a Honor por traerla al hospital a ver a su tío. Volkan sale y ve al chico tocando los brazos de su esposa lo cual no le gusta nada. Honor se despide de Derin y se va. La chica voltea y se sorprende al ver a Volkan. El molesto le pregunta quién es ese tipo. Derin le dice que es Honor el hombre que la salvó anoche. Volkan le pregunta por qué ha venido con él. Derin le grita que ella no tiene por qué darle explicaciones. La chica se va. Volkan llama a Leila. Le dice a esta que creía que nunca más hablarían. Leila le cuenta que ahí se le dijo que ahora sí Asia planean casarse cuanto antes. En la noche Volkan está tomando con Selkuk. El tóxico asegura que Asia hace eso para sacarle celos. Selkuk le dice que está hablando tonterías que nadie se casaría solo por eso. Le cuenta que Seren está embarazada. Volkan se sorprende. Una enfermera le da a Derin los resultados de los análisis que le hicieron a Aise. Asia le dice a su amiga que ella se los hará a su suegra. Ella llama a Aras y le dice que irá a su casa a entregarle los resultados a su mamá y así aprovecha para presentarse como es debido. A Aras le gusta la idea. Le dice que él está fuera de casa pero su madre sí está allí. Volkan aconseja a Selkuk no casarse con Seren. Dice que puede ser un buen padre para su hijo pero no será un buen marido de una mujer a la que no ama. Seren está escuchándolos. Selkuk le dice a Volkan que sabe lo que es crecer sin padre así que no quiere eso para su hijo. Volkan le dice que no es lo mismo pues él no conocía a su padre en cambio su hijo lo tendrá a él para cuidarlo. Selkuk le dice que ha perdido a Neil. Le cuenta que ella no ha venido al restaurante hoy. Seren se va. Volkan aconseja a Selkuk que haga de todo por conquistar a Neil de nuevo si no dice que estará como él esperando que la mujer que ama se case con otro. Asia le lleva a la mamá de Aras sus resultados y las medicinas que le han recetado. Le pide disculpas por lo que pasó anoche con su ex marido. Le dice que no hubiera querido que su primer encuentro sea así. Asia le dice que no sabe las costumbres que ella tenga que lo único que le importa ahora es su hijo y no le gustó verlo pasar por eso. Asia le dice que a veces la felicidad no es fácil. Asia le dice que es verdad que a veces no se puede borrar el pasado. Le pide que la comprenda. Dice que es 35 años que no ve a su hijo y cuando lo encuentra ve la situación terrible en la que está. Le exige que le diga a su ex marido que no se acerque a él. Asia le dice que no se preocupe que no volverá a pasar lo mismo día noche. Asia le agradece por traerle las medicinas. Le dice que le dirá a su hijo que ha estado ella allí. Miente que él está ahora con su nuera Leila preparando todo para su fiesta de cumpleaños. Asia mantiene la calma. Solo le dice a la mujer que por supuesto Aras está afanado en preparar la fiesta pues ahí anunciarán su boda. Ella se retira dignamente. Sorpresivamente Honor y Aras son amigos. Honor le dice a Aras que no entiende por qué quiere casarse tan rápido si apenas se acaba de divorciar. Aras le habla de lo enamorado que está de Asia. Seren va a buscar a Neil a la casa de Asia. Le dice a esta que hubiera sido la mujer más feliz del mundo por esperar un hijo de Selcuk si otras fueran las circunstancias. Pero sabe que él quiere formar una familia al lado de ella así que no quiere interponerse entre ellos por eso ha decidido abortar. Neil le dice que no sabe por qué le dice eso pues el Kug y ella ya no están juntos. Seren le dice que siente haberla molestado y se va. Asia llega y encuentra a Neil llorando así que la consuela. Melik ya está en su casa. Bajar culpa a Derin por lo ocurrido con su esposo. La chica se disculpa. Demir comenta que Aipek le dijo que no logra comunicarse con Ali. Bajar dice que él está castigado. Gonul dice que ese chico no hace más que meterse en problemas al igual que Derin. La chica pregunta qué ha pasado con Ali. Demir le cuenta que Ali mintió que Aras lo había golpeado así que Volkan atacó a este. Melik le informa a su familia que Bajar y él han decidido irse de Tekirdag. Asia le dice a su hijo que quiere hablar con él de Aras. Ali le pregunta si acaso no es suficiente el castigo que le ha puesto. Asia le pregunta a ella y de ella si acaso se merece ese castigo. Le dice que quiere muchísimo a Aras y quiere que forme parte de sus vidas. Que puede que a él le resulte precipitado pero para llevar una relación más sana ha decidido acelerar sus planes de matrimonio. Ali se sorprende. Asia le cuenta que mañana ella y Aras anunciarán su boda. Ali le pregunta si está segura de hacer eso aunque lo haga infeliz. Asia le dice que eso no lo sabe que tiene que intentarlo primero. Le pide que lo haga por ella y también por sí mismo. Le asegura que hablará con Volkan para que los dos puedan darle una vida más cómoda. Ali le dice que ya que ella se casa vivirá para siempre con su papá. Asia le dice que si eso quiere está bien. Ella se va. Melik le cuenta también a Haluk que ha decidido aceptar volver a la policía pues en Ankara le están ofreciendo trabajo. Gonul y Deren alegan que Bajar está embarazada y no sería bueno que esté sola pero Bajar y Melik ya están decididos. Bajar cuenta que ya han puesto en venta la casa. Gonul le dice que ella y Haluk la comprarán para que así cuando ellos quieran venir a Tequirdag se queden allí. Las dos cuñadas se abrazan y reconocen que se echarán de menos. Nil está molesta así que arruina el pastel que hizo. Dice que muere de celo solo de pensar que Selkuk y Seren están juntos. Asia la manda darse una ducha para que se calme. Ella está pensativa por lo que dijo su suegra. Gonul nota que su esposo está preocupado así que le pregunta qué pasa. Haluk le cuenta que Aras encontró a su madre. Gonul sorprendida le pregunta si entonces se lo sabe todo. Haluk recuerda que fue a ver a Isa a la casa de Aras. Esta le reclamó por hacerle creer que su hijo estaba muerto. Le gritó que no le decía nada a este solo porque no quería que lo enfrentara. Haluk le dice a su esposa que cuando Aras lo sepa se les va a venir el mundo encima. Gonul trata de calmarlo pues ve que se siente mal. Aras le envió un mensaje a Asia agradeciéndole por llevarle las medicinas a su madre. Asia quiere preguntarle dónde estaba pero decide mejor desearle buenas noches. Al día siguiente Bajar y Melik se despiden de sus amigos. Bajar le aconseja al tóxico que deje que los demás sean felices y él también lo sea. Leila llama a Aise para asustarla le miente que ha tenido un sueño horrible en el que el ex marido de Asia mataba a Aras en la boda. Aise le dice que ya viene Aras y corta. En el desayuno Aise le pregunta a su hijo si está realmente seguro de querer casarse con Asia. Le dice que el ex marido de esta es un hombre horrible y su hijo tiene problemas. Que se preocupa por la tranquilidad de él. Aras le dice que lo entiende pero él cree que si hay dos personas que se comprenden y están enamoradas deberían poder superar todo. Le pide que no se preocupe. Aise le dice que está bien que será como él quiera. Khabitan le cuenta con Ul que Aras ha encontrado a su madre así que ésta se pone nerviosa. Por su parte Derin se sorprende pues según sabía la mamá de Aras estaba muerta. La chica recuerda que Volkan se puso celoso al verla con Onur. También que esta mañana Onur le envió un mensaje pidiéndole que lo acompañe a la fiesta de cumpleaños de su amigo. La chica decide seguir sacándole celos a Volkan así que le envía un mensaje a Onur aceptando. Más tarde Aras, Asia y Derin se arreglan para la fiesta. Volkan le reclama a Deria por teléfono por ir a la fiesta de Aras. Ella le dice que Aras también vino a su fiesta así que es lógico que vaya a la suya. Volkan le dice que ese hombre es un psicópata. Deria le recuerda que él también explota cuando se pone celoso. Le dice que Aras tiene derecho a hacer lo mismo. Además dice que si éste no fuera una buena persona no hubiera comprado la casa de él para que le pueda pagar a Nader. Volkan se sorprende. Deria asegura que Aras no dijo nada porque no quería que él se sintiera humillado. Volkan furioso cuelga. Leila va a la casa de Asia. Ali abre la puerta y le pregunta qué quiere. Leila le dice que vino a llevarla con su madre y asegura que ésta está en peligro con Aras. Ali irónico le pregunta si de verdad espera que le crea una mujer como ella. Leila le pregunta si no se cuestiona qué estará haciendo su mamá ahora. Así Aras llega en el lugar de la fiesta. Aras le dice a su novia que está contento de presentarla a sus amigos. Los invitados aplauden al cumpleañero. Aras da las palabras de bienvenida y además presenta a Asia como el amor de su vida. Al rato los dos conversan con sus amigos. Onur llega a la fiesta con Derin. Así y Aras se sorprenden. Onur saluda a su amigo. Derin les dice a los dos que no sabía que ellos eran amigos. Onur le pregunta si conoce a Aras. Para evadir la respuesta Derin saluda a Asia y a Deria. Aras le pregunta a Onur si Derin es la chica de la que le habló. Onur le contesta que sí. Aras le dice que debe salir huyendo cuanto antes. Onur le pregunta por qué. Aras le dice que después le contará pero le advierte que no se fía de Derin. Una mesera trae el pastel. Aras pide su deseo y sopla la vela. Todos aplauden. De pronto Leila aparece cantando feliz cumpleaños. Así Aras se sorprenden al verla a ella y a Ali. Leila dice que como el hijo de Asia estaba un poco triste decidió traerlo a ver a su mamá y a su padrastro. Que obviamente esa escena es muy dura para el chico. Le dice a los demás que allí tienen a la que destruyó su hogar y al hombre que la engañó. Dice que cree que Ali se merece saber cuando ellos se casarán. Volkan llega a la que está ahí y observa a escondidas. Él se pone celoso al ver a Derin con Onur. Así le dice a Leila que ya que está allí quiere anunciar que ella y Ara se van a casar en dos semanas. Los invitados aplauden. El maldito tóxico llora. Bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Adiós.